Y bueno, como le comentamos, ayer las playas de la ciudad y el condado operarán bajo horarios limitados el fin de semana del 4 de julio debido al aumento en casos de COVID-19. La orden que prohíbe el acceso vehicular a playas de la Bahía y del Golfo dentro del Condado Nueces entra en efecto este viernes a partir de las 6 de la mañana y termina el martes 7 de julio a las 6 de la mañana. Las restricciones incluyen a carritos de golf y vehículos todoterrenos. Sin embargo, la gente sí puede visitar las playas, pero tendrán que estacionarse en otro lado y luego caminar. Nosotros cometimos un grave error y de alguna manera nuestro comportamiento cambió completamente. Y cuando nuestro comportamiento cambia, esto es la consecuencia. Tremenda propagación del virus en la comunidad, al grado de que los rastreos de contacto casi son innecesarios. Nuevamente, esa orden entra en efecto este viernes a las 6 de la mañana y estará vigente hasta el martes. Y el Padre Island National Seashore cerrará temporalmente durante el fin de semana festivo. Este cierre comienza mañana a las 8 de la noche y termina a las 6 de la mañana del martes. El centro de visitantes Malakit, el área para acampar y el campamento Bird Island Basin también cerrarán hasta previo aviso.